Hola chicos, bienvenidos a mi canal Strawberry Reviews Hoy os presento el producto de la marca Mork que ahora os voy a enseñar como es A ver, lo abrimos por esta parte y sacamos dos tobilleras, como veis que sirven pues para poneroslo en el pie y que gracias a ella os protegerá todo lo que es como veis, esta parte del pie aquí vendría lo que es el talón y como digo, vuelvo a repetir todo esto lo protegería ¿Para qué sirve esto? Para los que hacen trekking por montañas o incluso yendo por la calle evita posibles lesiones o torceduras de pie o de tobillo y como digo, protege totalmente lo que es el pie me encanta porque el tejido se ve de buena calidad se ve así duro, consistente no es nada que digas, en dos días se me va a romper pero cuando lo meten en la lavadora va a quedar hecho trizas no, no, ya os lo digo que mirad, el tejido es bueno me gusta porque es bastante elástico con lo cual lo podrá utilizar tanto él como ella dependiendo de la estatura o peso, lo que sea me encanta y es muy cómodo yo antes me lo he probado en todo el pie y es muy cómodo y casi no sientes que lo tienes me parece muy útil viene como veis, un pan para cada uno de los pies y me gusta mucho ¡Gracias! ¡Gracias!